Seguimos en vivo en Punta a la M y vamos a hablar de teatro y de justicia. O de justicia a través del teatro o bueno, vamos a mezclar estas temáticas. Porque vamos a hablar de Tintorero, que es una obra que forma parte de la campaña de la absolución de César Aracaki. Está basada en hechos reales esta obra y aunque se está presentando en Buenos Aires, la temática nos incumbe a todos, a todas. Así que vamos a hablar con Iván Moschner, que es el escritor que hizo esta obra en base a charlas que ha tenido con el propio César. Y en eso confeccionó, a través de la poética teatral, la historia de un hombre que juega con su hijita en el tiempo que tarda en prepararse el arroz. Un Nikkei, un segunda generación de japoneses residiendo en Argentina. Aquellos que escaparon de la guerra en algún momento y se establecieron y se hicieron muy famosos por ser los tintoreros en la Argentina, se establecieron acá. Y es una forma de conocer la cultura japonesa en la Argentina y cómo se fue transformando, pero a la vez también de pedir justicia, porque César Aracaki fue condenado a tres años y meses de prisión. Y se lo voy a preguntar a Iván el porqué de toda esta historia. Iván Paula, te saluda. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Hola, Paula. El porqué de toda esta historia. En principio, nos conocimos con César y después cuando sucedió lo que sucedió, fuimos compañeros en el grupo de teatro Morena Cantero Jr. y al tiempo, como cuando César fue detenido, él estaba justo en una temporada, en una época donde estaba accediendo a trabajos en televisión, en teatro y demás. Y eso le fue cercenado por ser público su caso y por una condena también que venía desde los medios. Él quedó como paria, digamos, de la actividad teatral, del trabajo. Entonces vino a trabajar con nosotros y al tiempo se acerca para, específicamente, al tiempo estoy hablando de hace un año y medio, se acerca para hacer una obra en base a su vida y en base al conflicto. Y a partir de ahí armamos un equipo de un director, él, César, como actor, y yo como autor, para meternos en su material. Y ahí decidimos escribir esta obra, que a partir de ahora empezamos, este sábado que viene, empezamos otra vez ya la segunda temporada organizada, digamos, porque se dio la temporada el año pasado, pero a la vez después salieron muchas funciones, entre ellas una este fin de semana pasado, el sábado, estuvimos en Córdoba, en el Teatro de la Cochera, invitados por el grupo. Y la obra cuenta todo lo que vos acabas de contar, porque, digamos, ese punto de vista de los ancestros de César, porque al momento de comenzar la escritura yo propuse que, conociendo todo el mundo lo que sucedió con el caso de César, o la mayoría, digamos, conociendo... No lo demos por sentado, contemos qué pasó, porque contemos que él fue condenado. ¿De qué se lo acusó a César? ¿Y por qué fue condenado tres años y cuatro meses de prisión? Ahora está la sentencia el 14 de abril, 13 de abril, ¿no? No, 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 la sentencia ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, tres años y cuatro meses. Lo que hace que, porque si fuera hasta tres años, por ejemplo, se puede, puede ser escarcelable. Al ser tres y cuatro meses, tiene que ser efectivo. Y ahora lo que está, el 13 de abril, es la apelación de casación para ver que se revea esa medida. Lo que pasó concretamente fue que en ese momento el gobierno que estaba, que era el gobierno de Macri, pretendía hacer la reforma previsional, que finalmente la logró, pero hubo una reacción popular de miles y miles de personas que movilizaron entre el 14 y el 18 de diciembre del 2017, miles de personas. Entre ellas, una de ellas era César. César y Daniel Rubis también, que es otro de los compañeros que está condenado. Y en esa, digamos después, cuando aparece la posibilidad, bueno, lo enjuician a César y a Daniel, los enjuician, culpándolos de toda esa... porque hubo represión ese día, el gobierno ordenó desalojar la plaza. Y ahí hubo refriegas, digamos, hubo cosas. Y entre ellos estaban corriendo ahí César y Daniel y demás, y muchas otras personas. Se da el caso acá, particularmente en el caso de César, en el juicio a César, por ejemplo, que el policía, que supuestamente había sido golpeado por César o demás, está en el juicio y va al juicio y va, y dice que ninguna de las personas que estaban ahí, ni César, ni Daniel, ni otras personas que estaban como haciendo acusadas, eran responsables de lo que... entonces él se retira, se retira el policía, el acusador, se retira del juicio y de todo. A pesar de eso, la fiscalía insiste en culpar a César y a Daniel. Es decir, cuando ya incluso se retira la... es decir, que acá lo que se trata es de hacer una condena para hacer como una cosa preventiva al resto, como una amenaza al resto de no te movilices, no te muevas, quédate quieto, porque si no vas a tener esta misma... vas a tener cárcel, vas a tener... Una acción ejemplificadora, dicen ustedes. ¿Y está cumpliendo efectivamente prisión en estos momentos César? No, ellos estuvieron presos, César estuvo preso un mes en ese momento, cuando no había peligro de que él se fuga, y más porque él se presentó voluntariamente, incluso después de los... se presentó porque aparecía su imagen en la televisión, en los diarios, por eso se presentó, me están buscando, acá estoy. Fue él que se presentó. O sea, no había peligro de que él se fuga. Entonces hubo movilizaciones nuestras y demás en esa época para lograr su libertad y se logró la libertad. O sea, que el juicio él lo siguió estando a horas libre, digamos. Pero en algún momento puede ser que la sentencia quede firme y él tenga que cumplir prisión efectiva de tres años y cuatro meses de prisión. Por eso, esta campaña y esta obra, ¿qué tiene que ver con esto directamente, Iván? Sí, la obra en sí tiene que ver directamente en tanto que fue un motor. Claro. Pero la obra, la escritura de la obra y el tratamiento que le damos en escena no es precisamente, no es un panfleto, sino que es una obra universal que donde está es uno de los motores, eso, pero no es la acción. No es precisamente un análisis del conflicto. Es un análisis de las motivaciones históricas, quizás, pero como motor, más que como anécdota de la obra misma. La obra misma, como vos decías, habla de lo que no conoce el público de César. Es decir, nosotros quisimos hacer conocer quién es esa persona, de dónde viene, quiénes estuvieron antes que él, sus padres, sus ancestros, su familia, cómo es toda esta llegada de los japoneses a Argentina. Por ejemplo, hay una anécdota muy interesante que yo me enteré ahí. Toda esta fama que vemos ahí de los japoneses, por ejemplo, como pintoreros y demás. Ellos eligen esa profesión porque era el trabajo donde menos tenían que hablar con los pobladores de donde iban. Es decir, que solo se trataba de limpiar la ropa y entregarla, después otra vez la limpia. Es decir, no es que venían experimentados tintoreros desde Japón, y así muchísimos otros datos. Y atraviesa la vida que el público no conoce de este hombre, armándose, por lo tanto, un personaje de ficción. Y es una obra de ficción, o sea, básicamente cumple todas las reglas del teatro. Y eso es lo interesante porque la gente va a buscar, piensa que se va a encontrar con un panfleto. Y no, se encuentra con una obra y se conmueve y se emociona mucho a veces. Aunque no es nuestra intención atraparlos vía la emoción, sino, bueno, se emociona porque se emociona y después otra vez se retira porque se retira para poder seguir viendo y analizando lo que está sucediendo. Iván, y en la ficha técnica decimos que la obra, aproximadamente, ¿cuánto dura? Y es un unipersonal, ¿actúa César únicamente o hay más actores? Actúa César únicamente y nosotros, por supuesto, estamos atrás con el sonido, con la luz y demás. Somos un equipo de tres personas. Está César, Aracate, que es el que actúa. Está Luciana Morcillo, que es la vestuarista y escenógrafa, que además hace de asistente técnico, o sea, la que opera el sonido y toca sonidos de las campanas, el sonido y las luces, y toca unas campanas que necesitamos, sonidos japoneses, digamos, que hay. Y estamos, sí, César está César en escena y nosotros cubriéndolo, digamos, sosteniendo de afuera. Iván, ¿y qué repercusión han tenido posibilidad de derrotarla y la ha visto la comunidad Nikkei o japonesa en general? Digo, porque en diferentes puntos de Argentina y sobre todo en Buenos Aires hay una comunidad muy grande de japoneses. Bueno, sí, vinieron los japoneses, pero también estuvimos, además de la temporada que hicimos el año pasado acá, ya fuimos a Bahía Blanca, ahora fuimos a Córdoba y tuvimos acá en Capital, ahora en el verano, dentro de esta campaña, por frente a la audiencia que se viene, tuvimos funciones ahora en el verano en otras salas, en otras salas que no son la nuestra. Y en esas salas, por ejemplo, estaba absolutamente lleno, estoy hablando de funciones de 140, 150 personas, y esta comunidad japonesa, que ya había ido a la temporada, de hecho el primer día, personas desconocidas, que no conocían César ni nosotros, que se cercaron en aquel momento, y ahora, por ejemplo, fuimos invitados y vamos a hacer una pequeña temporada, una vez que termine la nuestra, en junio vamos a empezar en la asociación japonesa de acá, de Capital Federal, porque se interesó muchísimo en el material. Y ahora, en este viaje que hicimos a Córdoba el sábado pasado, fueron 20 personas de los familiares que hay de César, de los que se habla en la obra, fueron a ver la obra, y estaban emocionadísimos, porque había mucha historia, y de hecho, se nombra una persona que ya falleció hace muchos años, un familiar de César, un tío, que es el que llegó a Argentina y es el que se había instalado en Córdoba, justamente. Entonces fue todo muy emocionante el sábado, porque había mucho público que estaba ligado directamente, que no sabía que iba a ser de alguna manera nombrado, no es que nombramos con... Claro. Iván, bueno, me imagino que vos tenés una trayectoria importante en el mundo del teatro, ojalá que puedan traerla a Río Cuarto, nos gustaría, nos encanta, somos muy consumidores de teatro, de teatro independiente, sobre todo, así que, y sobre todo por la historia que implica Tintorero. A estar atentos ahora, a ver qué pasa el 13, 14 de abril, entre esos días en la audiencia de apelación, para ver qué pasa con César Aracaki, entonces, que por ahora está libre, pero debe estar realmente preocupado, como toda la comunidad, por su situación judicial. Muchas gracias por la nota. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo, hasta luego. Era Iván Moyer, autor y director de Tintorero. Esperemos en breve tenerla por acá, porque tiene muy buena crítica, y además que tiene todo un contexto judicial en expectativa, que por eso lo hablábamos y lo abordábamos hoy en Punta de la M. Hacemos la pausa, pero antes, recordá que si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio en Cés, podés gozar de muchos beneficios. Entre ellos ya no tener que dar fe de vida cada vez que tenés que cobrar tu jubilación, y por supuesto descuentos en farmacias, en supermercados, con Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.